Bayer Múnich Alfredo Cervantes Bayer Múnich Paco Gómez Bayer Múnich Audiel Hernández Bayer Múnich Siente su liga José Luis Guajardo Bayer Múnich Marcos Eugenio Bayer Múnich ¿Qué le falta? Audiel Hernández Bayer Múnich Bayer Múnich Alejandro Hernández Bayer Múnich Roberto Carlos de Moreno Bayer Múnich ¿Qué todo? No, mi gusto Está bien, no, gü Francisco López Bayer Múnich ¿Qué es el de León? Bayer Múnich ¿Nombre? Bayer Múnich Ubalaniz Bayer Múnich Iván Galindo Bayer Múnich Bayer Múnich Bayer Múnich